Música Ampliamos un poco el tema de esa bolsa común en el contexto del plan departamental de agua El municipio también tenía que poner dinero, ampliarnos un poco más el tema de presupuesto Si, de ahí se dejan unos ahorros, o sea se hace una bolsa y se dejan unos ahorros Esos ahorros son algunos recursos del municipio, no todos, una parte, se van ahorrando allá La Nación ahorraba, le giraba algunos recursos Y el departamento también le colocaba algunos recursos a esa bolsa por intermedio de aguas de huida Para así hacer una bolsa grande y con eso presentar los proyectos Y ejecutar la construcción de los nuevos acueductos a nivel de, no solo de acá del municipio de Acuadapa Sino de todo el país Y en esa bolsa común, ustedes presentaron el proyecto para el acueducto del Pesebre, el Huila, zona urbana Estamos hablando del acueducto zona urbana Y dice que se lo aprobaron Una vez aprobado ese proyecto ¿Cómo Agua del Huila entra ahí? Estamos entendiendo que Agua del Huila sería la administradora de servicios públicos Porque como usted bien lo dijo Cuando usted entró a la alcaldía ya se había cumplido el plazo para que se crearan las empresas de servicios públicos Sí Según la ley había un plazo No me acuerdo bien la fecha Si era 97 o 98 que había plazo para crear las empresas de servicios públicos O sea, legalizarlas ante la Nación Al no haber sucedido esto, nosotros ya no podíamos crear las empresas de servicios públicos Había que, ya tocaba entrar otro operador diferente al municipio a hacer este proceso Y nosotros vimos que lo más viable era Agua del Huila No es porque quedaban de nosotros Sino que como no se cumplió con la ley Hay que buscar la mejor solución para este problema Agua del Huila entraba Como eran recursos de Agua del Huila con la Nación ¿Verdad? En Agua del Huila con la Nación Con mayor razón pues Agua del Huila entraría Porque eran recursos de Agua del Huila con la Nación De lo que se iba a postular el acuerdo acá Tenemos entendido Y esto es un inconveniente de todos los municipios Presuntamente Digo presuntamente porque pues no tenemos datos Nos estamos sobre un supuesto Que en el caso por ejemplo del Pesebre del Huila El rubro o ítem O como lo quieran llamar El rubro de recursos propios Siempre ha sido el problema del municipio Porque pues hay muchos programas Pero al faltar fondos Pues sencillamente son inestables Esa bolsa común Y con ese presupuesto que usted habla Que se le agregó Usted como alcalde ¿De dónde echó mano para poder participar De esa bolsa común En el tema del plan departamental de aguas? Esos recursos se destinaban De los mismos recursos De Sistema General de Participación Que envían a la Nación a los municipios O sea no eran los recursos propios De los mismos recursos Que nos llegan por Sistema General de Participación Al rubro Agua portal y saneamiento básico Entonces una parte Un porcentaje de esos recursos Los Se destinaban Para esa bolsa Para La construcción de la producto Quiere decir que Esos recursos llegaban al municipio Y luego Se entregaban al departamento O ya previo acuerdo Esos recursos Llegaban directamente A la bolsa común Llegaban a la bolsa común Y al municipio Le llegaba el excedente En este contexto Ahora ya Con el tema De la empresa De servicios públicos Dependiendo de Aguas del Huila Por lo que ya nos aclaró Estamos en el año 2020 ¿Cree que la ley Ya cambió O que ya Definitivamente No se puede crear Empresas Por Este lineamiento Que usted ya nos aclaraba Pues no O sea No No tengo claridad Si la ley Ya haya cambiado Pero Creo que Hasta donde Me dio Investigado Y sé No le han hecho Modificación a la ley O sea que Es complicado Sería complicado Crear la propia Empresa de Servicios Públicos Del municipio De Parapa Si la ley La han cambiado Sería maravilloso Porque así Nosotros Tendríamos Autonomía Ciento por ciento En el manejo De los recursos De De la empresa De Servicios Públicos De Servicios Públicos De nuestro municipio Eso sería muy importante Pero si no Cuando ya Necesariamente Toca seguir Con Aguas de Huila O con la empresa Que van en la licitación Sin necesariamente Que se va a tapar En el municipio De Pará Hagamos la diferencia Yo percibo Que insiste mucho En Aguas de Huila Hagamos la diferencia Aquí para que Nuestros fans Y seguidores Puedan entender Si la ley No la han cambiado Ya dijo usted Muy claramente Que Una vez Fue elegido Alcalde Y entrando A gobernar El Pesebre El Huila Se dio cuenta Que el plazo Para crear Empresas Se había terminado No fue en su gobierno Fue como Una herencia Para su gobierno Así las cosas También percibimos Que Usted buscaba En su gobierno Que así las cosas Pues al menos Una empresa El departamento Del Huila Se quedara Manejando El servicio De agua Potable En el Pesebre Del Huila Porque si la mandaba Una licitación Es posible Que viniera Otra empresa De otro departamento Más grave aún Porque No sería Ni siquiera Del mismo departamento Del Huila Así las cosas Estamos entendiendo Que en el 2020 Si la ley No ha cambiado Pues sería La única opción Sería O sea Sería la única opción O eso ya depende Mucho Del gobernante Actual De mirar Ver cuál es lo más viable Para nuestro municipio La mejor propuesta Que es lo mejor Para la prestación Del servicio Y ellos ya Tomarán la decisión Eso ya es Una decisión Que debe tomar Es A todo el administrador Pues O sea Mi concepto Para mí Sería muy importante Que Aguas de Huila Porque es un ente Gubernamental Usted sabe Que el ente Gubernamental Es Vía normal Primero hay una garantía De continuidad Segundo hay una garantía De recursos Porque son Hay ganas de Llegar recursos públicos También Tanto de la nación Como del departamento Y del municipio Eso fue lo que vimos nosotros Y lo otro Lo primero que uno Debe llegar Cuando llega Una administración Es mirar Cómo está la casa Y cómo debemos Organizarla Que Anunciadamente Nosotros Muchas veces Por desconocimiento No por querer A veces no queremos Construir la ley Y para Porque este municipio Salga adelante Hay que Acatar las leyes Que da la nación Que da la presidencia Que da el congreso Para que nos lleguen Recursos Y podernos Obtener Facilidad De gestionar También recursos Para traer Proyectos A nuestro municipio En su tiempo Como gobernante El pesebre Del Huila Usted encontró Ya nos aclaró La empresa Entre comillas La oficina De servicios públicos Todo un caos ¿Qué le decía? Creo que ya lo dijo Pero nos gustaría Que ampliara mejor Esa parte ¿Qué le decía La ley en ese momento? ¿Cree una empresa De servicios públicos Mande la licitación O siga con una oficina Así como la estamos Conociendo En el 2020? No O sea Pero nosotros La seguimos Como una oficina De servicios públicos Pero estamos Llegándola Porque no estamos Cumpliendo bien Con la ley ¿Sí? Lo correcto Hubiera sido Haber hecho La licitación Para ver Qué empresa O qué Empresa De servicios públicos Entraría A manejar Los recursos De nuestro municipio Sino que el temor Que nos daba Era que pronto Llegar a una empresa Particular De otro departamento Y ya Se nos privatizaba El servicio público Y ahí sí Ya es más complicado Porque ahí sí Ya no No se llega A concertar Sino es a imponer Tanto Los precios Como la cantidad De metros Cúbicos Mínimo Y tal Que se Que se va a Corrar a cada A cada usuario Que en este caso Serían Los 13 metros Cúbicos Que es el mínimo Y tal Que Que habla la ley Así las cosas Ya hemos entendido Que en su época Vía normal Se tenía Que Entregar el servicio De acueducto Acantarillado Y aseo A una empresa Porque no se Podía Seguir como Una oficina De servicios Públicos Si la ley No ha cambiado Eso significa Que Actualmente En el año 2020 Vía normal La única opción Sería La empresa Del mismo Departamento Porque No tenemos Otra Hasta donde Tenemos entendido No hay otra Empresa De aguas En el Huila Usted tiene Entendido Si hay otra Empresa De aguas En el Huila Hay varias Empresas También Las empresas Públicas De los municipios Podrían entrar A contratar Acá No hay problema No hay problema No ellos pueden Desde que tengan La capacidad Financiera Dentro de su estatuto Lo permitan Desde que ellos Puedan Lo pueden hacer Les voy a dar un ejemplo Muy clarito EPM Medellín Empresa pública De Medellín Y la empresa pública De Medellín Está interesada En llegar acá Pero es antioquia Por eso Ahí le estoy dando Entender Y si usted Acaban de En vez de noticias Él acaba de Contratar No solo EPM No solo está prestando Los servicios públicos Y no Los eléctricos También Y en ese momento Se tomó Una parte De la costa Para prestar El servicio Entonces Hay muchas Empresas Que pueden entrar Acá A prestar El servicio Después de que Tenga la capacidad Cumpla los requisitos Y se gana La licitación Lo puede hacer Puede ser la misma Empresa pública En Pitadita En Pitadita Ya estamos entendiendo Aquí Le estoy hablando A todos los fans Y seguidores Que nos pueden seguir En arroba Por apadigital Quiero que tengan Muy claro Usted ya lo han sabido Siempre Arroba Por apadigital Y recoge Conocimiento El pesebre El huila Teniendo siempre Presente El contexto De desarrollo Y yo creo Que ahora Podemos entender Por qué En el tiempo De gobierno De Don Hernán Arias Pues Se hicieron Reuniones Para poner Contador Se hicieron Reuniones Para cobrar El servicio De agua Por metro Cúbico O un inconveniente Bastante Grande Yo creo Como arroba Propagital Que es una De las limitaciones Barrera Y es la Mentalidad De la gente De cada tiempo Eso Tiene Demanda Un tiempo Demanda Un proceso Cuéntenos Sobre Esa Parte La mentalidad Cultural De la gente Porque cree Que en su Momento No fue Muy bien Recibida Estos datos Faltó Más Información Bueno Primero Si O sea Faltó Faltó Dar Un Faltó Capacitar Y dar Información A Nuestra Comunidad Sobre Que es La prestación De un servicio Público Esencial Como es El servicio De agua Total Que son Muy Diferentes La gente Dice Nosotros Aquí en Ocorapa Tenemos Mucha Agua De buena Calidad Es Cierto Pero El problema Es que Una cosa Es el Agua Cruda Y En Otra Situación Es el Agua Potable La Agua Cruda Es la Que se Recoge A nivel De La Opatoma Y Los Tanques Del Desarrenador Y Los Tanques De Almacenamiento Y La Planta De Tratamiento Y Entre Ese Proceso Solo En La Micro Cuenca Así Se Maneje Bien Va A Haber Una Contaminación Va Existir Una Contaminación Que Nosotros Llamamos Una Contaminación Natural Por Los Mismos Elementos Químicos Que Tiene El Suelo Por El Mismo Manejo Que Se Le Da Por Los Mismos Cultivos Que Hay Alrededor De La Micro Cuenca En Fin Muchos Parámetros Que Nuestra Agua Así Sea Natural Cuando Ya La Tomamos De A nivel De Bocatoma Y La Vamos Llevando Por Todo Este Sistema Hasta La Plata De Tratamiento También Se Presenta Contaminación Así La Manejemos Muy Bien Y Cuando Llega La Plata De Tratamiento Es Donde Se Le Hace Como Su Nombre Lo Indica Es Un Sistema De Tratamiento Para Potabilizar El Agua Y Si Submitársela A La Comunidad Como Un Servicio Vital Y Sin Ningún Problema Para La Salud Pública La Gente A La Gente Le Me Lógico Que Si Nosotros No Aprendemos A Hablar Y Hoy En Día Si Hace 16 12 Años O 20 Años Que Yo Llegué A Por APA Y Hemos Comenzado Proceso Desde El Director De Mata A Mirar La Proyección Y La Problemática De Donde Hemos Hecho Manejo Hice Hice Manejo Para Disminuir Los Es Necesario Y Es Por Le Que Se De Potabilizar El Agua Y Se De De Corar Por Metros Cúdicos Y Es Como Todo Es Un Servicio Que Si Hay Una Inversión Que Es Alta Cuando Se Potabiliza El Agua Los Elementos Químicos Que Se Necesitan Para Purificar El Agua Son Costosos Y Debe Tener Un Personal Calificado Por Lo Menos Que Tenga Técnico Tecnólogo Para Tener Las Capacidades Y Los Conocimientos Suficientes Para Hacer Este Sistema Tratamiento De Agua Entonces Son Costos Adicionales Que Se Deben De Reproducir En La Factura De La Persona Pero Aquí Si Ya Tiene Que Entrar A La Educación De Nuestros Usuarios Con El Ahorro En El Consumo Del Agua Ya No Podemos Si Mantener El Grifo Abierto A Las 24 Hora Como Sucedía Antes Se Daño Un Tubo Y Ahí Mantenían Dos Tres Años Ese Tudo Roto Sin Arreglo Muchas Vez A Las Personas Decían Que Que La Catala Que De Ahí Para Adentro O Sea Lo Que Es Interno Corre Por Cuentra De Cada Usuario Se Hablaba Mucho Y Muchas Veces Por cuestiones Políticas De Contradictores Políticos Inventaban Muchas Cosas Que Estaban En Contra De Que El Proyecto Saliera Adelante Y Muchas Veces También Por La Falta De Educación Información Y Desconocimiento Teníamos Temor De Que Potalizáramos El Adelante En Un Sitio De O 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